Hola, soy Barbie Aguirre y esto es Unísono, el programa federal donde la música de todo el país va a tu casa. Que seas lo que has reído y no lo que has sufrido, te deseo abrazos con sabor a esto y continuo. Vueltas y vueltas para andar con mi lugar, largas distancias hasta ver con claridad.